Así que ahora los de Saber y Ganar se creen los más guays del mundo y se ponen a rapear en plantillos duros. Tampoco es eso, simplemente era una broma con el concursante que cumplía 100 programas. No seas ingenuo, Albertito. Eso no era una broma, eso era una declaración de intenciones. Esos tíos quieren dejar claro que son los que mandan en el barrio, pero van a tener que vérselas con la conde. Pero qué barrio, Patricia, no flipes tanto. El barrio de los programas de sobremesa. Y ese barrio es de la conde. Y la conde no se asusta con una cutrada de rap, porque si los demás rapean, sé lo que hicisteis, hace break dance. ¿Hace qué? Break dance. Ya me has oído, Albertito. Ponte a bailar y déjalos con el rabo entre las piernas. ¿Cómo? No. Lo que oyes. No desafíes a la conde. Baila o te despido, ¿vale? Toma. No me jodas. Toma. Y toma. Venga. ¿Eh, Gonzalo? Toma esto también. Venga, Albertito. Vámonos. Levántate, que ya por hoy ya has tenido bastante. Creo que les ha quedado bien clarito con quién está jugando. Oh, yeah. ¡Ey! ¡Ey! Vale, ya. Gracias, Gonzalo. ¿Qué hago en la puta? ¡Qué ridículo con un fetuchini, macho! Todos los días igual. Y ahora pareces un curilla. Es verdad, ¿qué soy? Se me ha olvidado quitarme esto. Oye, te ha salido, Alberto, ¿eh? No seas tan modesto. Eres un... el fucking casado, rey del braque. El fucking casado, sí. Los días igual... Hablando esto... El... 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 Yo. El... El... Mi...